Yo creo que nosotros hace rato cuando estábamos organizando o vislumbrando el futuro entendimos a partir de la mejoría que encontrábamos que teníamos que pensar en llegar lo más arriba posible y que eso iba a ser partido a partido. Acá no se pierde la ilusión, se trabaja y sabemos que en el fútbol no hay nada escrito no hay excusas cada cual intentará hacerlo mejor esperamos que, o por lo menos nos planteamos que durante la semana o sea que el vivir fuera parte de esa preparación para cada partido esperemos que esta semana hayan tenido un buen vivir y que el domingo podamos encontrarnos con lo que estamos esperando y que estamos trabajando para conseguirlo. Pero yo tengo más conocimiento que todos ustedes del día a día y el día a día es el que determina la alineación el plan de fuego es el que determina la alineación ustedes, ustedes más allá de ser profesionales de esto son hinchas y son unos técnicos en potencia y ustedes sueñan con esto y esto pero en cuestiones de técnicos yo sí creo que yo les llevo una ventajita a ustedes Camilo Torres y Hurtados y le tocó por la circunstancia de lesiones esperemos que le vaya bien que el once pueda incorporar un efectivo más a su nómina de todas maneras es un chico inteligente no va a ser fácil pero va a estar rodeado por todos nosotros y esperemos que le vaya bien entonces tenga la seguridad que yo tengo más ganas de ganar que usted y si voy a poner una nómina porque creo en esa nómina entonces yo creo que lo de la nómina pues sí no sé, yo soy acostumbrado a no llorar ausencia sino a disfrutar y sacar el mejor provecho a lo que tenemos y en ese sentido pues yo creo que no estamos en momento de ponernos a añorar lo que se fue no, tenemos con lo que hay tenemos que hacer una piña y hacer el mejor de todo nuestro esfuerzo yo no puedo tener mi plan pero ese plan tiene intérpretes y esos intérpretes los estoy viendo yo toda la semana toda la semana yo antes de llegar acá ya conocía a Johan Arango en su momento le dije quién era Johan Arango que era una persona diferente que era un desperdicio que el fútbol no tuviera ese jugador y que yo iba a hacer todo lo posible por ver si podía encontrar ese Johan entonces yo estoy en un entrenamiento mirando para todos lados pero miro a Johan a ver si me da una señal y la señal no es correr porque físicamente la da toda la señal es su relación con el balón ese tipo que hace lo impensado que el balón lo domina ahora le cuesta y por eso yo voy mirando y el día que yo sienta que mejoró un poquito va a estar de Hansel de Hansel tenemos que ir paso a paso lo primero es que se posicione como jugador porque es un jugador diferente después ya le vamos a pedir que meta goles porque no es su oficio todavía su capacidad futbolística no le da para eso él está en un crecimiento entonces a la medida que él se vaya sintiendo seguro, importante que toda esa fantasía que tiene salga y que los trabajos que se le hacen fortalezcan él va a hacer gol pero ahora si le empezamos a pedir goles a los muchachitos que apenas están empezando lo que hacemos es ponerle una losa encima y frustrar su proceso de formación entonces este equipo que no tiene un potencial goleador es un equipo importante en el juego aéreo en las pelotas quietas tenemos goles en Alcatraz tenemos goles en los córneres en Davison o en Marco entonces uno tiene que reblujarse cuando usted no es rico del todo tiene que buscar en todas las piezas a ver en todos los bolsillos a ver dónde está el billete gracias Gracias.